Hola que tal, quien te habla Alfonso Lennis, líder de especialistas en Excel.com Te doy la bienvenida al día número 1 del reto 40 Excel, este es nuestro primer reto Presta por favor atención para que comiences con pie derecho este reto para que participes y sobre todo para que compitas y midas también tu progreso Te voy a explicar como trabajar con la función si anidada, utilizada por muchos para otros también es un tema que genera complicación porque es un proceso lógico y te voy a explicar paso a paso, quédate hasta el final porque vamos a hacer un ejercicio práctico un ejercicio que debes entender para poder desarrollar el ejercicio y te voy a decir algo adicional ¡Comencemos! Comenzaré explicándote la ficha técnica respecto a esta función La función si sirve para aplicar condiciones en Excel y basado en el cumplimiento de una o varias condiciones pues que se haga una operación, que te muestre algo, algún proceso o si no se cumple que haga otro si así se desea Esta es como la estructura Esta es la sintaxis de la función si Si condición o también se le conoce como prueba lógica a la condición Valor verdadero, ¿qué es el valor verdadero? Es si se cumple la condición Si se cumple la condición, lo que yo quiera que haga o el proceso que se ejecute, ya sea otra consulta, otra condicional Ese es el valor verdadero Te va a mostrar false o falso Es decir, no vas a controlar el resultado porque te lo va a mostrar como no está parametrizado Ahora te muestro qué es esto Ten en cuenta algo importante Mira, que los operadores relacionales son importantes para aplicar la función si En la condición ¿Cuáles son los operadores relacionales? Tenemos el mayor, mayor o igual El menor, menor o igual El diferente o el igual Mira el diferente, menor, mayor Ese es el diferente Ahora, esta es la estructura o la sintaxis de una función si sencilla Donde tiene una condición, un valor verdadero y un valor falso Ahora, ¿cuál es la sintaxis cuando la función si es anidada? Presta mucha atención porque el ejercicio de este reto, de este día está basado en la función si anidada Y es el siguiente Función si anidada Mira que aquí estoy aplicando si condición 1 Esa es nuestra primera condición Valor verdadero 1 Es decir, si se cumple esa condición Después del valor verdadero 1, ¿qué vendría? El valor falso En este caso, si no se cumple Voy a crear otra condición Es decir, otro si Función si anidada Es decir, un si dentro de otro si Un si dentro de otro si Aquí lo que le estoy diciendo Si no se cumple lo de la condición 1 para el valor verdadero Pues vaya y evalúe otra, una condición 2 Si se cumple lo que está en la condición 1 Pues se aplica lo del valor verdadero 1 Y fin del proceso No va a seguir evaluando las demás condiciones En este caso, si no se cumple la condición 1 Pues va en la parte falsa de la primera condición Hay otra condición si Mira, si condición 2 Es igual Perdón, si condición 2 Haga lo de valor verdadero 2 Y el valor verdadero 2 o la condición 2 ¿Qué pasa si no se cumple la parte verdadera? Pues aquí lo tengo Que haga otra condición Mira que dentro del primer condicional Dentro de la condicional 1 Dentro de la condición 1 Hay otro si Si no se cumple Abre Otro si Una condición 2 Y si en la condición 2 No se cumple La condición Pues simplemente Haga otro condicional Otro si Mira que hay Un si dentro de otro si Dentro de otro si Eso es anidada Anidada Mira Debes de tener en cuenta Los paréntesis Mira por eso Te lo estoy describiendo De colores Para que identifiques Que si corresponde A cual otro No siempre O no necesariamente Debes Debes ser el si anidado En la parte falsa Puede ser en la parte verdadera Simplemente Esto es una forma De presentarlo Puntos importantes A tener en cuenta Número 1 Si vas a aplicar Si anidados En algunos casos Depende la necesidad Puedes necesitar Operadores lógicos El i O De la misma forma También en el si En el si Normal En el que te acabé De explicar hace un momento Los operadores lógicos Son importantes Cuando necesito Involucrar Varias condiciones En un mismo si Si yo quiero Evaluar Que me muestre Si El estudiante Es Hombre Y es mayor De 17 años Pues muéstrame esto Si el estudiante Es mujer Y es mayor De 17 años Haga lo otro Mira que ahí son dos condiciones Que sea hombre Y Que sea O que tenga una edad Estimada Son dos condiciones Si basado en esas dos condiciones Haga algo Debo utilizar El operador lógico Y Ten en cuenta Que el operador lógico Y Para que haga la parte Verdadera Se tienen que cumplir Todas las condiciones Todas las condiciones El operador O Para que Haga la parte Verdadera Con que se cumpla Una de las condiciones Va a realizar Lo que tienes Estimado O estipulado En el valor Verdadero Ok Aquí para esto Es importante También tener en cuenta Algo Se permiten Hasta 255 Condiciones Individuales Es decir Dentro del I O del O Se permiten Hasta 255 Condiciones Para que lo tengas En cuenta No es tan Recomendable Utilizar tantas Condiciones Asimismo Con el Si anidad Una pregunta Como un Cuántos Si anidad Se permiten Se permiten Anidar Hasta 64 Funciones Si Esto es lo que Se puede No es recomendable Porque ya en cuestión De mantenimiento O de Identificar Un error Es muy complicado Muy complejo Te toma mucho tiempo Si necesitas Demasiado Si Lo ideal Es pensar En Una solución Distinta Ok Ahora vamos Ya a la hoja de excel Ya te di Esta ficha técnica Te recomiendo Que si te quedó Algo que no comprendiste Devuelve este video Porque es importante Que captes Todo Porque de aquí Tanto el ejercicio A resolver Hay preguntas Que esto te dan El puntaje Del reto 40 excel Porque en la plataforma Es que debes de ir Y solucionar Algunas inquietudes Basadas en lo que Estoy explicando Vamos a la hoja de excel Para hacer el ejercicio Práctico Bueno Aquí nos encontramos Ya en la hoja de excel Aquí vamos a trabajar Lo que es el El si anidad O el condicional Recuerda que si Estás viendo Este video En youtube Cuando descargues El archivo Solamente va a aparecer Lo que voy a hacer Aquí en esta hoja Es decir Va a aparecer El archivo Con lo que haga De forma explicativa Si quieres bajar El ejercicio Debes de ir A la plataforma Repito Si estás en youtube En la zona de descripción Te estoy dejando El link Para que descargues Este archivo de excel Solamente Vas a descargar El archivo de excel Que estoy explicando Esta pestaña Que ves acá Esta hoja No la vas a encontrar Si lo descargas Desde youtube Debes de descargarlo Desde la plataforma Del reto 40 excel Porque ahí Vas a tener El archivo Con la explicación Y con el reto A resolver Listo Ya teniendo esa claridad Es importante también Empezar a trabajar Aquí tenemos Cinco condiciones Mira Sin Perdón Cinco puntos A resolver Aquí tenemos Una base de datos Que esta base de datos Y como la gran mayoría Que vamos a utilizar En el reto Se basa En la base de datos De ejemplo Que tiene microsoft Que se llama Adventure Wars Esa base de datos Es de ejemplo Y simplemente Estamos utilizando La información De ahí Aquí dice Se entregará Bono económico A los empleados Que cumplan Las siguientes Condiciones Bono Económico Es decir En dólares Vamos a manejar Aquí Aquí tenemos Bono A través de la función Si debemos De identificar Cuál es ese bono Basado en estas condiciones Aquí tenemos El ID Del empleado El nombre Apellidos Título profesional Nivel organizacional Es decir Digamos así Que tan importante Es esa persona Si tiene el cargo Cero El cargo Uno Entre menos sea el número Pues es más importante Para la empresa El estado civil El estado civil S es soltero Y M es casado Para que lo tengas en cuenta El género M Masculino Es decir Hombre F es mujer Y aquí la fecha De contratación De la persona Ahora La primera Pregunta Dice Si su nivel Organizacional Es cero No se entregará Bono Es decir El bono es cero Mira Aquí tenemos Una sola persona Que es la cabeza Visible de la empresa A esta persona No se le dará bono De acuerdo a lo que dice aquí Debo resolverlo Tal cual En orden secuencial Primero esta Esta No puedo saltar Me voy a hacer el cuarto Porque me parece más fácil No porque el resultado Va a cambiar Vamos con la primera Si su nivel Organizacional Es cero No se entregará bono Es decir El bono es cero Vamos a hacerlo Aquí En esta celda Vamos a ampliar Vamos a hacerlo aquí Pero tú te vas a fijar Acá arriba En esta barra de fórmulas Vamos a ampliarla Y vamos a comenzar Si Si su nivel Organizacional Es cero ¿Cuál es el nivel Organizacional? Esta Es igual A cero Entonces No se entregará bono Es decir El bono es cero Entonces yo le puedo decir Si se cumple que sea cero Entonces es cero Y listo Voy a dejarlo así Te voy a ir Vamos a ir trabajando Paso a paso Mira que no Mira que no la estoy Asignando la parte Falsa Solamente Si se cumple Esta condición Pues lo siguiente Que está aquí Es verdadero No importa Si tú estás preguntando Si yo pregunto Si es igual a cero Yo puedo preguntar Puedo preguntarle De una forma distinta Puedo preguntarle Si es mayor que cero Pues que Asigne los valores De acuerdo a las demás Condiciones Pero es complicarnos Si F14 Igual a cero Entonces cero Cierro paréntesis Y mira Me asignó cero Porque esta persona es cero ¿Qué me asignará Para las otras? Mira Me asigna falso Mira la palabra falso O false ¿Por qué? Porque como no le he dicho Que haga cuando no cumple En la explicación De la ficha técnica Por eso te decía La parte falsa Es opcional Si yo quiero No la hago Mira que funciona Perfectamente Pero en aquellos Datos que no cumpla Pues va a aparecer esto Vamos a marcar esta Como resuelta Listo Vamos para la segunda Si su nivel organizacional Es 1 o 2 Se entregará Bono de 2 mil dólares Ten en cuenta Que todo debe quedar resuelto En una misma fórmula En una celda Y de ahí para allá Pues simplemente copio la fórmula Es decir que Esta fórmula Tiene que seguir creciendo Basada en las condiciones Que nos piden aquí Que cumpla Si su nivel organizacional Es 1 o 2 Se entregará Bono de 2 mil Ahora ten en cuenta Ahora ten en cuenta En este caso Es con la y Con la y Con la y más fácil Porque aquí lo que te está diciendo Es que el nivel organizacional Sea mayor O igual que 1 Y que al mismo tiempo Sea menor o igual que 2 Vamos a desarrollarlo Entonces nos posicionamos Entonces nos posicionamos En esta celda Para continuar La fórmula Y vamos a hacer La segunda parte Entonces aquí tenemos El valor verdadero Si se cumple Esto Y ahora dice Si su nivel organizacional Es 1 o 2 Se entregará Bono de 2 mil Entonces ya te dije Que es con el si Entonces aquí sería Punto y coma Si Abrimos paréntesis Aquí es Y Abro paréntesis Si el nivel organizacional Es decir Este Es mayor O igual que 2 Y Punto y coma Es menor O igual Que 2 Bueno ahí me equivoqué Si este es Mayor o igual que 1 Y aquí Menor o igual que 2 Así es Si se cumple esto La parte verdadera Debe ser 2000 La parte falsa No la vamos a hacer todavía Aquí vamos a cerrar Paréntesis Aquí hay un si Vamos a cerrar Con otro paréntesis Y bueno Aquí tenemos Esas dos partes Esos dos puntos Mira que aquí tenemos 2000 Si está entre 1 y 2 Si está entre Todo lo que está entre 1 y 2 Mira que dio 2000 Lo que dice falso Es porque No lo está cubriendo La fórmula Entonces como no sabe Qué valor asignarle Por eso se le asigna falso Razón por la cual Esta la damos Por terminada Vamos para la tercera Si el nivel organizacional Está entre 3 y 4 Y es Una mujer casada Se entregará 10.000 Debo tener en cuenta Cuáles son los campos Que están involucrados En ese punto Está involucrado Nivel organizacional Estado civil Y género El género M Es hombre Y F Es mujer Estado civil S es soltero Y M Es casado O casada Ahora Volvemos aquí Y vamos a hacer El tercer punto Aquí es Si no se cumple esto Vamos a hacer la parte falsa De ese segundo Si Entonces O sea la parte falsa Nos sirve para darle Entrada Al siguiente punto Aquí si Abro paréntesis Y Abro paréntesis Nivel organizacional Entre 3 y 4 Este Mayor o igual a 3 Punto y coma Menor Igual a 4 Ahora Siguen las condiciones Debe estar dentro del i Que sea una mujer Entonces Género Igual A F Y estado civil Igual A M Aquí ya tenemos Todo lo del i Si se cumple esto Que debería pasar Punto y coma Pues debe asignarle 10.000 La parte falsa Todavía no lo vamos a hacer Son 3 si Que ya hemos Abierto Enter Y mira Tenemos aquí Lo que hago es copiar Mira que aquí ya se ve Que le asignó A unos registros 10.000 Vamos a olvidar Que haya cumplido Mira Está entre 3 y 4 Estado civil Casada Y género Femenino Si miramos otro Mira que también Cumple Mira Este no cumple ¿Por qué? Porque Es 4 Cumple Está casado Cumple Pero no es mujer Es hombre ¿Ok? Entonces Ya está resuelto El tercer punto Vamos al cuarto punto El cuarto punto Mira es similar Al tercero Solo que aquí Es hombre Y que el valor Es 80.000 Perdón Es 8.000 El bono Entonces lo que hago es Voy a copiar Toda esta parte Que acabo de hacer aquí Mira Si Hasta aquí Lo que hago es Copio Y la parte Falsa De este 10.000 Punto y coma Control V Ahora Aquí cambio De que sea Masculino O sea Hombre Y que sea Casado Es decir La M Si se cumple Esto ¿Cuánto debe asignar? Debe asignar 8.000 Ya son 1 2 3 1 2 3 4 Si Son los mismos Que paréntesis Que debe estar cerrando 1 2 3 4 Presiono Enter Mira Aquí tenemos 8.000 Mira que es Nivel Organizacional 3 Casado Y que sea Hombre Por acá Tenemos Nivel A ver Nivel 3 Soltero Por aquí No es 4 Aquí me dice Que está Este es Estado civil Que está Casado Y que es Género Masculino Entonces Vamos a ver Por qué Vamos a validar Aquí me dice 3 4 Vamos a validar Este que está aquí Mira Aquí me dice F41 Mayor Igual a 3 Menor Que 4 Aquí hay que Ajustar algo Aquí debe ser Menor O igual Que 4 Para garantizar Que tome el 4 Porque no lo está tomando Ahora sí Bueno Vamos a decirle Que sí Y bueno Aquí ya lo toma Mira No está haciendo falta Eso Por eso hay que ir Paso a paso Para ir Identificando Posibles Errores Muy bien Ya tenemos Esta cuarta Y vamos Al quinto El quinto Me dice Para los demás Empleados Se entregará 3500 Es decir Estos que son Falso Pues entonces Me debe dar 3500 Volvemos acá Y aquí en este 8000 Entonces Si no es Ese Es 3500 Y enter Listo Y aquí ya tenemos Resuelto Ese punto Número 5 Al igual Que los demás En esta hoja Resolver Vas a encontrar Un ejercicio Parecido Como este Ten en cuenta Ir validando Ir haciendo E ir validando Como lo acabo De explicar Vamos haciendo Una parte Vamos validando Si hay algún Caso Que no funciona O que no nos esté Arrojando Lo esperado Pues tenemos Que ir a validar La fórmula A ver que nos faltó Que nos faltó Porque mira Que aquí Estaba haciendo Falta El igual Como te diste Cuenta Ahora te invito Que repitas Lo que consideres Que no te quedó Claro Descargues Este archivo Verifiques La respuesta Que se dio Paso a paso Resuelvas El ejercicio Si estás Participando En el reto Y después Ve a la Plataforma Obviamente Si quieres Resolver El ejercicio Debes de ir A la plataforma Descargar Este archivo Resolver Y no vayas A responder La prueba Del reto En la plataforma Antes de haber Solucionado El ejercicio A resolver Primero contextualízate Lo que haya que revisar Nuevamente Del ejercicio Lo haces Y después Resuelve La prueba En la plataforma Recuerda Que hay una sola Oportunidad Para hacerlo Recuerda Seguirnos En youtube Para que Cada que publiquemos Un video Del reto Y posteriormente Los demás Pues no te pierdas Nada Y seas Tú Uno de los primeros Que te enteres Para que respondas El reto A tiempo Y de la misma forma Activa la campanita Para que te lleguen Nuestras notificaciones Dale me gusta Déjame un comentario Por favor Para saber Si te aportó Y recuerda Esto es Funcioncianidad Espera El siguiente reto Del día Número 2 Porque es muy interesante Lo que te voy a mostrar Ahí Quien te habló Alfonso Lenis Lider de Especialistas En Excel Punto com Éxitos En la resolución Del ejercicio A resolver Un abrazo Virtual Te envío